Música La feria del calzado de Bucaramanga este año trae muchas novedades, entre ellas Terapie, un calzado que es diseñado para pacientes diabéticos. Mira, venimos aquí a presentarles sobre todo el calzado para pie diabético. La diabetes es un problema a nivel mundial y nosotros tenemos un producto que ayuda a que la gente pues tenga menos daños en su pie. Es un producto que ya tiene más o menos alrededor de 12 años en el mercado en México y estamos tratando de introducirlo aquí en Colombia. Música Las características de este calzado trae grandes beneficios para las personas que padecen de esta enfermedad. Las costuras, la suela y el tamaño son solo algunas de ellas. Mira, las características son distintas. Es un calzado mucho más ancho que previene las lesiones. Es un calzado que tiene una suela antierrapante que también evita las caídas. Tiene una plantilla magnética que mantiene la temperatura del pie, nos da también una correcta circulación de la sangre en la parte del metatarso. Y tiene una característica que no tiene costuras en la parte de adentro. Entonces evita la formación de llagas que a la postre se convierten en lesiones mayores y pueden llegar hasta la amputación y bueno, enfermedades que trae consigo la misma diabetes. Grandes sorpresas en la industria del calzado hacen parte de esta gran vitrina, conformada este año por más de 550 empresas posicionando a la ciudad bonita en el primer lugar de la industria del calzado y la manufactura. Grandes sorpresas en la industria del calzado.